Bueno, yo creo que la Feria de Cali es el evento más importante que tenemos en esta ciudad porque nos hace sentir unidos, porque llega la familia, los recitantes y es el momento también de demostrar quiénes somos y de quién estamos hechos quienes nos hemos criado aquí, quienes han nacido en esta tierra o simplemente quienes amamos a Cali buen comportamiento a demostrar que es una ciudad cívica, alegre, rubera pero sobre todo las cosas, una ciudad afable que se sabe comportar